Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal Espero que se encuentren muy muy bien Estamos aquí listos para reaccionar a un nuevo video En este caso del canal de CholoSoy Así que vamos a ver directamente esta reacción Este video que se llama aprender inglés es fácil Vamos a ver este video que tal que nos depara el dedito con este video Así que bueno vamos a ver directamente aquí al canal de CholoSoy Vamos a darle, darle, darle a ver con que nos sorprende CholoSoy en este video Bueno vamos y vamos a ver Amigos bienvenidos una vez mas a su canal preferido CholoSoy Puta mi vecino ya construyó una pared con Chosomare Porque ya se aburrió de escucharme hablar tantas huevadas Mira este huevón ya cagó Ya cagó Está que lo tapa, está que lo tapa Ah lo está tapando, lo está tapando Ah está que lo tapa Oye así son los gatos no? Mi caos es mas limpio que tu Si, 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 si Oye creo, ese dato no lo se muy bien Pero creo que si eso hacen los gatos siempre Creo que si, cuando ellos hacen lo tapan o no Pero también son con Chosomare esos puchigatos huelen Ahí grandísimo, grandísimo el puchigato Pero no se, en tierra mirad lo tapan No se si eso es con todo o solamente ese gato No lo terminó de tapar y ya se va Ya se va, mongol, escúchame Lo dejó cabe Queda el mojón ahí Queda el mojón ahí Limpia tu caca ya Limpia tu caca Ahí, limpia Tápalo, tápalo Hoy vamos a hablar cosas educativas Ajá La verdad es que Oye ahora, ya ahora La verdad que una de mis metas este año era estudiar inglés Ya Y por fin voy a estudiar inglés Y tu decías Oye y por qué antes no estudiabas inglés Y por qué ahora si vas a estudiar inglés Por qué antes no Por qué ahora si Está chueco mano Este video, esta es la cámara Espérate, espérate No vas a poder pechar con placa De Estados Unidos Porque aprendes inglés Oye, chate Te voy acomodando la cámara Y tú estás hablando estupideces Huevón ¿Te entiendes? Sí señoras y señores Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí está acomodado No me lo lances, ve mano Se lo lanzó, verga Se lo lanzó Al grano A ver Uno de los objetivos de este año Era aprender inglés Uno de los objetivos de este año ¿Tú qué te hablo a ti, huevón? Tú que estás detrás de la... Tú que estás ahí Mirando este video Uno de los objetivos de este año A mí Es aprender inglés Claro Pero va a aparecer ese tipo que va Oye, oye ¿Por qué no aprendes quechua? Mejor que no eres peruanazo, ¿ves? ¿Por qué no estudias una lengua original desde el Perú? No, sí También voy a aprender quechua Ah, sí, no doble Inglés y quechua No sé cómo voy a hacer Si ni siquiera sé hablar bien el español Sí Si digo nadie En vez de nadie 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 sabe el de él Si digo haiga En vez de haya No sé ni hablar bien el español, hermano Y quieras hablar de otro idioma Rejunta Rejunta En vez de ju... Recoge, ¿no? Puta, ven, hice Pija, no se dice pija Pija No No se dice pija Hija Pija Se dice hija, no pija Pija Claro Ya estás con tus cosas, ya Ya estás con tus cosas Dura, quiero ver el inglés Quiero ver el inglés Quiero ver el inglés Inglés Y español Seguramente, pero no Apúrate, cholo Quiero aprender inglés Hablas español Inveje Pero no lo hablo bien ¿Cómo voy a aprender otros idiomas Y ni siquiera sé Mi lengua materna? También estoy aprendiendo a hablar quechua Hice una publicación en Facebook A todos los quechua hablantes que me siguen Dice A ver, quechua hablantes Díganme palabras en quechua Con su respectivo significado Ah, mira Ya, ya Para aprender Para aprender No, vamos Vamos a ver Vamos a aplicar Ese consejo Vamos a aplicar Que me pongan ahí Palabras en inglés O el idioma que yo quiera aprender Vamos a poner ese consejito Comenten palabras en quechua Con su respectivo significado Ajá Y los comentarios realmente son un cague de risa Empezaron a comentar Canchis 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 ¿Sabes cómo se dice virgen en quechua? Chucha intacta Chucha intacta ¿Cómo se dice quién eres en quechua? ¿Quién eres? ¿Cómo se dice? ¿Quién chucha eres? ¿Quién chucha eres? ¿O qué eres de mala muerte en quechua? ¿Eh? Pasa y cacha Pasa y cacha Oye, bueno los chistes, están buenos Esos chistes son más respetidos, mano Beso negro ¿Cómo se dice? Mamá obyo Mamá obyo Es buena, es buena esa Es buena esa, es buena Oye, dejen de comentar estupideces La cosa es que, este Voy a aprender quechua ¿Qué tienes en la nariz? Sácate eso Sácate, imbécil me dejo centro Es su hermano que lo graban, ¿no? Es su hermano Oye, la otra vez vi un podcast de CholoSoy Que le hicieron NG de NG creo Este, hablan de Bowling Bowling creo que, ese creo que es el que está atrás de Cámara Bruta Creo que es su hermano Bowling, Bowling creo que decíanlo por ahí No, 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 no conozco, no he visto bastante video del Cholo Pero vamos a ir viéndolo más, más Y creo que sí Creo que es su hermano Bowling, Bowling creo Creo que sí El que está ahorita detrás de Cámara igualmente en este video Mowling siempre se pone detrás de la cámara Eso Bowling, sí, 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 él exactamente Y en vez de ayudarme, el huevón me desconcentra En la actualidad, si no equivoco, es choraquero, ¿sabes? Cositar bien, eso Bowling, sí, 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 sí Te evito un video de eso Está ahorita hasta que se mete cosas a la nariz Muestra, muestra, ¿qué te estás metiendo? Muestra, muestra Se está metiendo cosas a la nariz Sácatelo ¿Salió? Salió Y tú dijiste, ¿por qué antes no te matriculabas a estudiar inglés y por qué ahora sí? Para sacar mi título profesional, la universidad me pide un certificado de inglés en nivel intermedio Pero ese certificado no tiene que ser de cualquier lado Tiene que ser de dos instituciones específicas En mi caso, como soy de Trujillo, puede ser del cultural o también puede ser de SIDUNT ¿Qué es SIDUNT? SIDUNT es el centro de idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo ¿Qué no significa SUDAN? ¿SUDAN? SIDUNT de SUDAN SUDAN, Bow ¿Y cuánto te cobra? ¿Y cuánto me cobra SIDUNT para estudiar? ¿Sabes cuánto me cobra, hermano? ¿Cuánto? ¿Sabes cuánto está la matrícula? ¿Cuánto? Si eres de la Universidad Nacional Te cobra 20 soles la matrícula 80 soles la mensualidad Ya, pero hermano, ahora que estudies, tú dices ¡No! No, hermano, no Porque tienes que comprarte un libro especialmente para poder estudiar Y ese libro trae un código específico Con el cual tú vas a acceder a las clases, ¿me entiendes? Ese libro tiene un código específico por cada estudiante Sigue ese código o no puedes estudiar ¿Y sabes cuánto cuesta ese libro? ¿Cuánto? 165 soles Para mí es caro Claro, caro Pero tú dirás, brother Puta, son 165 soles, weón ¿Qué chucha te cuesta pagarlo? Para mí es caro, weón Para mí es caro Este año por fin pude comprármelo Y acá está Ahí está, ahí está, ahí está Está el librito Oye, pero ya ha pasado 5 minutos Y hasta ahorita aprendemos inglés ¿Aprender inglés fácil? Pensé que iba a hablar en inglés Pensé que iba a hablar en inglés Solo está contando Yo estoy el mal Yo estoy el mal Yo estoy el mal Lo compré virtualmente, hermanos Es de una empresa Foconcito Me lo compré A ver, real lengua Me dio tragar, dice ¿Qué? Ahí sí, dice Jit string Jit string Jit string ¿Cómo se lee esto, hermanos? Jit string Jit string Jit string Jit string A ver, espera, arriba, arriba Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo Acá viene la información del cliente Y la dirección de facturación No sé qué A ver, a ver ¿Por qué no pongo la dirección de la casa, baboso? Es que si le pongo la dirección de la casa No llega, pues ¿Por qué? Claro, pues si va a delivery Gracias también tu mano Pero no llega, hermano Llegué en bicicleta Ay, ¿por qué pongo Siente la dirección de la casa? Está de confiarnos Obviamente, pues Si pedió por delivery Obviamente No, no delivery Sino que pedió por internet Se lo van a llevar a su casa Y tiene que poner la dirección ¿Qué está para llegar acá? Ay Caminando Le he puesto la dirección de mi pata Donde llegó la carta de Google Y donde va a llegar La placa de los 100.000 suscriptores Y la del millón Y la de los 30 millones Ajá Ahí también está la boleta Que te acabo de dar Ahí está el código Pero, ¿cuál, cuál? Al final no supe si la ganó Llegó la carta de Google Y donde va a llegar La placa de los 100.000 suscriptores Y la del millón Y la del millón 100.000 suscriptores Ojalá un día lleguemos A los 100.000 suscriptores Ojalá, amigos Ojalá La de los 30 millones Ahí también está la boleta Que te acabo de dar Ahí está el código 165 cuesta Por fin, mano Un libro, mano En el colegio nunca me enseñaron inglés ¿En el San Juan nunca? No, no me enseñaron francés ¿Por qué inglés no? No sé Porque los que postulaban Al colegio de secundaria De San Juan Por tu puntaje alto Te ubicaban En las mejores aulas Ya habían dos Que eran las mejores aulas De todo el colegio La sección A Y la sección F En la sección A Te enseñaban alemán Y en la sección F Te enseñaban francés ¿Y tú estabas en el F? Y yo estuve en la E ¿Y tú estabas en la E? Está mentira En otra Y a mí me enseñaron francés Y yo ingresé a la F Las demás aulas Todos aprendían inglés Ah, ya, ya, ya Por eso, hermano Está bien, hermano Por ejemplo, ¿te puedo mentar La madre en francés? A ver A ver ¿Me entiendes? Significa reconch... Este libro Por la puta madre Déjame grabar este video, por favor S'il vous plaît Y este libro acá viene con su disco Oh, un disco Para escuchar la pronunciación Claro, viene en todo ¿Ahora dónde voy a meter ese disco? En tu culo Ya no tenemos... ¿A dónde te vas a poner ese disco? En tu culo Ese boli es loco Ese boli, ese boli Ya nadie usa disco O antes sí teníamos... ¿No hay aparato para meter disco? Antes sí teníamos nuestro DVD, ¿te acuerdas? Antes nos roba ese estúpido Está marido ¿Por qué se nos roban, huevón? Está marido ¿Por qué se meten en nuestra casa a robar? No entiendo Justo caso nuevecito el DVD Cuéntate, nos compramos un DVD Nuevecito el DVD se nos roba Con el balón de gas Lo compraron ahora el DVD Y mañana se lo robaron Con el balón de gas Y la plancha Que también nos habíamos comprado recién Qué hijos de perra Cholados somos Malvalidos de mi hijo Todos se conocían Y sabían que era nuevo Y entonces... Se lo robaron Oh, mano, nos van a desmonetizar Por ahora No digas... No digas eso ¿Por qué? Porque son temas delicados No se puede hablar de eso Claro ¿Qué es el tema delicado? Sí, hermano Bueno Está acá está el libro ¿Ya? Hoy tuve mi primera clase ¿A la mierda? La verdad que la profesora Ni siquiera me enseñó los colores Ni los números Ni la pronunciación Después se fue al verbo to be Yo hasta que estoy perdido, la verdad Pero me puse a investigar en internet Pero a todo lo que aprende inglés Todo lo que aprende El verbo to be Es el que más reconcha a tu madre Le cuesta El verbo to be Supone que ya sabemos algo de inglés básico Cinco años en el colegio Claro Yo nunca llevo de inglés Yo he llevado francés Como te digo En mi mente no está el verbo to be En mi mente está el verbo etre Y el verbo avoir Así se dice, ¿no? Cuidai, si sabe de verdad ¿Sabe de verdad? La conjugación del verbo, pues, ¿no? Je suis Tu es Il es Nos avons Que toda esa cagada Yo la verdad lo sé Pero en inglés es diferente En inglés es In Hoy recién hoy día lo he aprendido, hermano Ya sé inglés, ya algo, ya Ya sé conjugar el verbo, ya Es I I No I I am I am I am No sé nada, hermano I am 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 Oye, ahora ya también estoy aprendiendo la pronunciación La R es R Así, ¿ves? R La T es T T Hoy, yo he visto que mis compañeros Que también están en Básico 1 Pero en otra ola virtual Le han enseñado el abecedario Y a mí, ¿no? La profe se ha pasado de frente a esa clase Hay profesores que piensan que Se ha pasado de frente a la clase del abecedario La clase de los colores La clase de los números Se lo ha pasado de frente, doña De repente entró una clase tarde De repente en la primera clase Y entró tarde Directo no lo obtuviste Ni siquiera sabe cómo se pronuncia cada letra Ni lo sé Es que piensan que ya como están en el colegio En el colegio mayormente enseñan inglés No enseñan francesa, huevada Dime los colores Pregúntame, pregúntame Si sé los colores en inglés Lila No sé La profesora debe enseñarte Cómo son He requerido que son notas Enseñado inglés Para que te enseñe Si le he dicho Si le he dicho Y me ha dicho No te preocupes hijo Acá al mes vas a salir hablando inglés Oh yeah, oh yeah Fuck you Fuck you Oh yeah Fuck you Fuck you Solo eso, no me sé hermano Oh yeah Ya ves hermano A ver pregúntame los números Uno One Oh si sé hermano Yo te lo he dicho en la mañana Mongol Ya pero ya lo sé también 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hasta ahí nomás lo sé Hasta el 6 Hasta el 11 Hasta el 11 Por eso también es el disco En el disco lo que viene Son las clases también Pero vienen las pronunciaciones Y los ejercicios para resolver Entonces Si no me enseñan algo Lo profe Lo veo en el disco México 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 USA Ah lo que veían al disco Lo grabó Porque quiero aprender inglés Porque sé que voy a hacer shows internacionales Allá en Norteamérica Allá en Reino Unido Allá en Inglaterra hermano También estoy aprendiendo quechua Porque sé que voy a dar shows Allá en Cusco Allá en Ancash O en donde se hable quechua O tal vez aquí un show particular Para personas que son quechua hablantes ¿Me entiendes? Quechua Vaya mongol que vas a ir a Estados Unidos Hermano yo voy a ir a Estados Unidos ¿Vas a ir mongol? Voy a ir una gira por la Unión Europea La mierda Por los Estados Unidos de Norteamérica Pero primero voy a hacer una gira acá en Perú Así que tú Arequipa, Tacna Tú amigo que eres de la Libertad De Lima De Ancash De Lambayeque De Loreto De Tacna De Iquitos De Puno Espérame que ya voy a estar por ahí hermano Ajá Ay amor Ay amor Ay amor Ya mano Quiero jugar partido Causa Y mano tú también tienes que saber inglés Porque cuando juegues por el Barcelona Cuando juegues en Inglaterra Tus compañeros van a tener que hablar inglés A la mierda Cuando juegues Mierda internacional Mowgli Don Perra Ok Chucho era Don Perra Don Perra Para los que no saben Es un entrenador de fútbol Que se llama Pedro Explícalo Se llama Pedro Ya Fue entrenador de Mowgli Durante toda su infancia Ajá Hasta los 16 Hasta los 16 Pero a él de cariño le decían Don Pedro Don Perro Pero como este es un vago de mierda Le dice Don Perro Pero no le dice Don Perro Le dice Don Perra Estaba de Don Perro Le dice Don Perro Hasta los 16 Bueno este Creo Mira no les prometo nada Pero en mi canal secundario Voy a tratar de hablar de las clases Como me van las clases de inglés Ya Ya Sígueme en Instagram Que ya llegamos a los 10 mil Falta un poquito Para llegar a los 10 mil seguidores Ya Gracias por estar aquí hermano Por ver este video Muchas gracias Meta 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 Nos vemos hermano Listo Espérate no te vayas Si quieres ver a Mowgli Ven Mowgli A ver a ver a ver Para que saludes a la gente Te extraña Dicen que fue de Mowgli Porque ya no sale masturbándose en los videos Ok quieren verte Que Acá está Mowgli Ah mi espalda Saluden a Mowgli Que Saluda pedi Despídete de la gente Que Que Hablamos pedi mano Que se suscriban a su canal De mi hermana Y Nada pedi Que Si les gusta el video Mañana los cacho Suscríbete Al canal De mi My brother Ay imbecil Vamos ya voy a jugar el partido mano Hablamos voy a pelotear Ah Tú bueno Yo tú bueno Oye Yo pensé que iba a hablar inglés Yo pensé que iba a hablarlo Yo estaba esperando que Que hable más Y decía solamente que Estaba contando De que se inscribió Y que iba a aprender Bueno amigos Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal Dale like Comentar y espero que les haya gustado Ya saben No olviden compartir con tus amigos Y bueno Saludando a Choloso y gracias hermano Por si lo ves el video también aquí Así que nos vemos en la próxima ocasión Nos vemos en la próxima reacción Nos vemos Chau 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 y chau 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 chau